bueno amigos bienvenidos al canal bienvenidos a re pedo hoy con los niños vamos a reaccionar a la universidad de monterrey y ya vimos la universidad de la unam que es zarpada ahora vamos a hablar de monterrey que nos dejaron en los comentarios que veamos esta universidad y ya dylan este año va el año que viene tiene que elegir la rama porque acá ustedes tienen la secundaria creo que es y después tienen la prepa que le dicen la preparatoria bueno acá la preparatoria no existe o sea son seis años acá entonces a los tres años de secundaria vos elegís la rama que querés y la rama que querés es cuál es la mía no no yo sé elegí de economía pero cuáles son las tres ramas que hay economía arte arte y naturales y naturales cada una de esas tiene distinto tipo de cosas qué bueno fuimos a una reunión todo lo vimos y hay que a mí o sea en una de esas casi me agarran me estaba brotando amigo me estaba brotando de en serio en serio me estaba brotando en cuál me estaba brotando y lo en cual me estaba brotando en arte en arte yo cuando vi arte amigo de en serio para dar un infarto era para un infarto si es verdad hasta yo te estaba recontra cansado vos estabas recontra cansado no sé amigo la verdad serio lo digo antes del vídeo empezamos a ver lo que hacían en arte y durante tres años iban a ser maquetas maquetas que era una maqueta que era no pues en tres años ser maqueta y después pero maquetas que eran un asco una cosa horripilante lo que presentaban y después perdón que esté así me estoy 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 haciendo catarsis y después el otro que mostrará unas cosas de los freinos de los freinos que están rebanes una cosa hecha con frames con con el amor yo esto mucho sí con el muñequito sí el muñequito se va moviendo así y yo hice una foto por fotos si el tema es que el que yo vi estaba hecho con pocos frames entonces era una cosa que aparecía el muñeco así viste y yo no puede ser no puede ser que eso sea lo mejor o sea el mejor trabajo que tienes para mostrarme en un vídeo y yo o sea yo no es que por decirse un montón porque no es que me hago la granada ni nada pero lo que le iban a enseñar a los pibes en tres años yo se lo explico media hora entonces medio me generó eso decir tanto tiempo perdido al pedo con materias que le podrían dar más fuerte y dar directo ahí ahí darle directo ahí para que para que te sirve para que te sirva en la universidad porque eso no es prepararte para una carrera de diseño porque vos en la carrera de diseño ves photoshop illustrator ves un montón de programas porque no atacan directamente a los programas esos o sea yo te digo yo me siento y y te doy en clase pero de diseño no de eso que es una cosa que sin sentido sin sentido usted lo ha dicho así como vamos a ver qué está qué es esta universidad y cuéntenme un poco de los programas de méxico me interesa mucho eso acá bueno otra cosa que me gustaría que tengan poner los colegios que no casi todo ninguna parte del mundo tienen que es educación financiera educación financiera es esencial para los pibes para el mundo del mundo que viene va de este mundo no es que el mundo viene de este mundo si o sea tienen que saber en qué gastar su plata en que inventen que invertirla como cuidar la plata así bueno creo que esa es una materia esencial para los chicos así bueno vamos a ver este video y yo no pues ya me fui bastante de tema como hago siempre como para variar no como para abrir un poco si bueno te ponés esto vos como yo vamos a ver esta universidad que la universidad de monterrey ok si estamos vamos hola troyanos sean bienvenidos a la universidad de monterrey una institución con más de cincuenta años de historia cincuenta años pero para que cuando vengas no llegues totalmente en blanco vamos a dar un breve recorrido por los puntos más icónicos de tu futura universidad y te voy platicando un poco sobre cada punto es un vídeo institucional viste vamos a empezar por el edificio más nuevo que es esto la puerta de entrada al campus y que fue diseñado por la reconocida arquitecta mexicana taziana bilbao aquí hay cuatro niveles de estacionamiento subterráneos pero desde el estacionamiento es el estacionamiento del shopping del joto es del abasto del abasto parecía amigo yo mi trabajo tengo que dejar el coche en un supermercado porque no tenemos para estacionar no te puedo creer mira es zarpado re grande esa cosa y encontrarás una biblioteca donde puedes aventarte una partida de jenga con tus amigos tomarte un riqueza pedir una pizza y hasta hacerte la suminencia ay que rico que rico pizza no? tu comida favorita si es hogar de muchas obras de arte que le han dado identidad y reconocimiento internacional esta es una obra de acero creada en el año 1978 esto es otra cosa son 12 piezas que casi alcanzan los 20 metros de alto bueno yo ahí lo que leo yo con el arte soy muy rompe pelota soy muy rompe pelota es algo que cuando veo algo que como esas cosas yo no puedo girar la cámara acá porque es un quilombo pero acá trae un cuadro que hice yo o sea la pared esta la diseñé la idea es que la diseñé tiene un diseño hecho bueno aquello no lo hice yo pero bueno y allá o sea la otra pared también de todo un diseño hecho que lo hice yo lo pinté yo y todo yo y y está bueno hacer diseño pero cuando yo vi eso amigos no sé Dylan me miraba la cara y yo estaba por explotar en serio soy muy rompe pelota con eso que siendo sincero se merece su propio recorrido pero eso es para otro video aquí es donde está el mejor talento creativo así que si vas a estudiar moda a mi que buena onda eso que buen diseño tiene diseño industrial o diseño de interiores aquí es ah pero a ver déjenme que hacen de diseño así que si vas a estudiar modas arte diseño gráfico arquitectura animación diseño industrial o diseño de interiores industrial diseño industrial bueno yo yo la carrera que hice fue la de diseño multimedial que diseño multimedial tenés sonido video foto maquetado 3D animación 3D y programación o sea es todo es todo es más que diseño gráfico es diseño multimedial la que yo estudié que bueno acá no la nombraba la nombró por separado o sea nombró cosas por separado lo que más te costaba a vos era hacerlo de 3D ¿no? el maquetado 3D es algo que no como que no no sé es como que no no me llega el maquetado ahora pasa que en el momento que yo estudié era ahora hay programas que lo haces así si en el momento yo estuviera tenía que hacerlo si ahora con que programa haces algo en 3D vos que sabes tanto con que programa haces no es uno que vos ves siempre que me decís mirá esto y nos quedamos horas viendo esos jueces esos que hacen cosas en 3D si como del en RTX si de RTX no pero hay otra palabra que es RTX no me acuerdo cuál es la que vos me decís siempre ay no me sale la palabra ese que vemos en YouTube que hace las cosas si como como el juego del Batman ese como la como se llama eso RTX RTX bueno no me acuerdo por eso te preguntaba este impresionante edificio fue diseñado por el arquitecto japonés Tabao Ando uno de los arquitectos más reconocidos en el mundo como de que le vas a hacer para diseño pues erige con la forma de dos abanicos que al display ahhh viste viste ahhh muy bueno esto es buenísimo 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 y bueno este edificio que vemos aquí es el favorito del inicio de rectoría probablemente como tarjeta donchito metro me gusta la onda que tiene ricos chilaquiles UDEM o al auditorio del claustro universitario a alguna charla es como trabajan no es un auditorio ahí te dan las clases nooo que es eso esto es un auditorio te explico acá dan la clase ves allá el profesor escribe vos estás acá preteniendo atención es como la escuela si es eso es una escuela es una universidad vos todavía estás en la primaria él en secundaria y después vos vas a pasar a la secundaria y después de la secundaria viene esto si querés estudiar si querés seguir estudiando es el tema vi un diseño ahí mirá mirá lo que están colgados allá las momias ¿qué? las momias no somos me dan parroca y racios está buenísimo que buena onda a mí me dan parroca y racios qué buena onda che raya de diseño en dos mil cuatro me encanta todo el diseño dice dos mil cuatro si ya es antiguo mirá es como dos si, si 10 toneladas está bueno me encantan los diseños de esta universidad me encantan los diseños estos son los edificios uno y dos están aquí desde 1915 ¿qué? ¿está hermano? ¿qué decía? ¿qué decía? laboratorio simultáneo de análisis financiero oh amigo ¿cómo que tiene un laboratorio simultáneo de análisis financiero? nunca en mi vida fui a un laboratorio ¿nunca fuiste a un laboratorio? no si tu colegio tenés un laboratorio ¿no lo usan en el laboratorio? si, si, si pero no tienen no es un laboratorio zarpado el de Dylan si ese es un laboratorio el tuyo zarpado que bueno que tiene análisis financiero no te puedo creer y fueron los primeros edificios dentro del campus ahora conozcan la famosa biblioteca UBEN nuestra biblio fue inaugurada en 1993 me encanta los diseños por todos lados mira son papas fritas son papas fritas vencí un coborraga vencí un coborraga mira desde 1994 donde fue mundial en Estados Unidos a coborfinal este es el eje de la vida educativa 1908 1998 y la fraternidad aquí hay otras piezas de arte este círculo gigante y muy pesado que ves aquí se titula el árbol de la comunidad y se basa en cada donativo que se otorga a la UNEM y a su vez es un reconocimiento público a todas las personas que se sumaron a la campaña una inversión en valores aaa son manos aaa son manos que bueno piensas que era plantas y con el nombre de la persona mirá aaa muy bueno eran manos y este osito y esta aquí desde 1999 representa el lector de la cultura todo cosa antigua son que la universidad hace un montón y hace 50 años y siempre van y alguno dona una obra de arte y la dejan ahí están bárbaras las obras de arte que se están dejando aquí puedes encontrar desde las salas de ensayo de baile las oficinas de difusión cultural los talleres de pintura para hago un paréntesis vos me estas diciendo todo es antiguo es antiguo 98 no se cuanto 94 es antiguo entonces cuando vos veas la Mona Lisa que vas a decir no la veo porque es antigua estas hablando de la Mona Lisa la mejor pintura que existe en el planeta tierra aaa entendes osea es arte si arte tiene un montón de años osea cuanto más años pasa hay cosas que están buenísimas si entendes mía a ver contame cuando seas adolescente cuando seas adolescente voy a dibujar como más realista cuando seas adolescente vas a dibujar más realista si las sombras vas a hacer las sombras si muy bien te felicito los árboles son más realistas más realistas tienen sombras le vas a dibujar las sombras si muy bien te felicito si esta bueno eso si sabes como se hace después crees que te explique después como se hace para darle sombras si bueno parece que rubio el rubio el rubius si tienes ganas de sushi una ensalada o unas baules no es el cosa de un shopping mira shopping que es eso es como el el de harry potter el gorro la campana la de harry potter ah que es cuando te recibis futuro que son los dormitorios universitarios para todos los estudiantes foráneos y extranjeros ah mira uuuh en 2006 en 2006 me podrias ir ahi Dylan jajajaj yo tambien vos tambien queres ir? como habras visto hay que estudiar ahi hay que darle hay muchisimos lugares para pasarte el tiempo libre para entretenerte para comer no le falta nada tiene canchas de tenis tiene canchas de tenis epa no esa canchita pero tienes que estar aqui para ver lo impresionante que es che que me gusto esta universidad me re gusto esta universidad muy buena universidad de monterrey zarpada universidad mira que yo soy muy rompe con el diseño y los diseños acá son geniales son zarpados diseños muy buena bueno amigos, los que ya me conocen saben que yo soy muy rompe con los diseños y los diseños que vi acá, amigos, geniales geniales, la arquitectura, los monumentos que había eran zarpados y según yo eran viejos, amigo del 94 al 98 un monumento viejo ¿por qué querés? los monumentos te lo ganan una vez por año monumentos lo hacen y quedan, ya está ah, queda así y sí, ¿qué va a ser? un monumento cada vez ya está, pasó un año viejo ya pasó de moda no, el arte no pasa de moda ese arte no pasa de moda no es que pasó de moda como una ropa ¿eh? ¿como esta ropa? esa ropa y en algún momento te va a pasar de moda porque la Among Us ya no lo va a ver nadie es que ya pasó de moda la Among Us me parece, así que vos este ya pasó de moda ahora ya está ¿no? pero escuchá no te rías que te falta un diente y la gente va a ver que te falta un diente ¿verdad? reíte mirá reíte, reíte te falta un diente ahí bueno, pará vamos a volver como el ejemplo que yo te di vos dijiste entonces si vos ves la Mona Lisa ¿sabés lo que es la Mona Lisa? es un cuadro de de Da Vinci sí o sea, vos ves la Mona Lisa no, no la veo porque es vieja ¿sabés cuál es la Mona Lisa? me acuerdo la mujer esa que está así así como cada esa, esa que está así con la mano así esa como dice Shakira sin llanto y sin sonrisa bueno, esa es la Mona Lisa y está pintada hace un montón de años ¿de cuál? no sé, no me acuerdo ni la pintó da Vinci o sea, hace muchos años muchos, pero muchos no esto que fue en el 98 o 94 estoy hablando de muchos muchos años ¿como el en los 50? no más más en la época de los piratas una cosa así más en los de los no sé cuándo hace muchos años no estoy seguro de tirar una fecha porque no me la acuerdo no sé todo no soy el libro un libro que sé todas las respuestas ¿la época de los idos sabios? no ¿cómo? ¿y quién lo pintó? tiraron los idos sabios re que me está cargando tiraron los idos sabios re estaba al pedo tiraron los idos sabios re hizo así con la manito hizo eeey y pintó el cuadro ¿por qué me estás hablando? llévenmelo llévenmelo al pete y pete a la universidad por favor amigo ¿qué? la época de los idos sabios re tiró así que bueno che ¿le gustó la universidad? zarpada zarpada universidad viste que tiene para que los extranjeros se queden sí el tema con los extranjeros cuando vos te vas a quedar que si ponés va Dylan los pibos van a decir loco amigo pegate un baño pegate un baño porque con el calor que hace amigo no sabes está haciendo 40 grados calor y el olor que tiene Dylan 300 grados 300 grados 30 grados Dylan sacaba ni hace un rato y ya amigo amigo qué olorcito mamadera así que bueno viste el el estacionamiento que tiene la universidad zarpada zarpada un estacionamiento te acordé a mí lo que más gustó fue el arte que tenía es como me hace acordar bueno yo fui a la universidad la universidad de Fillon en la universidad da Vinci se llama así que es toda de diseño y eso me pareció muy linda para ir a estudiar da ganas de ir a estudiar en esa universidad es el caso financiero que vos dijiste ah y la parte esa explíqueme un poco si hay alguno que haya estudiado ahí si eso era una carrera o qué era eso porque acá no hay muchas carreras de o sea no hay algo que te diga bueno no sé cómo explicarlo podés hacer una licenciatura en economía pero no es algo de directo con acciones que sea directo ahí de asesor financiero porque la carrera de asesor financiero acá te recibís de asesor financiero en creo que son seis meses siete meses yo tenía ganas de hacerla esa carrera para meter algo más pero bueno todavía no se me dio no tengo tiempo estoy reservado en el tiempo pero es algo que me gustaría hacerla de asesor financiero y alguno de ustedes me preguntó la otra vez hicimos un vivo y me preguntó en qué podía invertir y no sé qué y no sé cuánto porque algo hablé en el video y no me acuerdo qué dije pero bueno los que me quieran preguntar algo de economía o lo que sea con muchas ganas de lo mínimo que sea se lo puedo dejar en los comentarios en el Instagram en los comentarios me habla por Instagram y yo le respondo si alguno quiere invertir capaz que le doy una mano en lo poco que sé pero bueno capaz a alguien le ayudas a mis compañeros de trabajo como ustedes ya saben la Argentina está pasando por un momento delicado y muchos chicos de mi trabajo viste no saben qué hacer con tus ahorros porque vos te quedás con tus ahorros y tus ahorros se van a la bosta porque porque la plata se evalúa y bueno a los chicos les dije bueno che está esta posibilidad inviertan acá acá y acá y bueno dio resultado ganaron casi un 200% de lo que pusieron y como fue wow están errando stay bueno me gusta me gusta ayudar desde lo mínimo que sé con un consejo o lo que sea me gusta me gusta así que bueno el que me quiere preguntar no hay ningún drama yo estoy disponible y contesto todos los mensajes como todos los mensajes me van a dejar en este comentario en este video así que bueno espero les haya gustado la reacción me encantó esta universidad y bueno hay que ver hay que ver más que nada Dylan a ver que piensa seguir estudiando todavía no yo ahora de arte vos arte si vos la de arte si la más fácil la más fácil como la más fácil otra vez te lo vamos a matar este pibe como la más fácil la de arte pero la de acá la de esta de acá ni en pedo es un desastre la de arte de acá no te voy a dejar estudiar esa de arte no pobre estudiar lo que quiera pero esta de arte de hacer una maqueta ¿cuál es año? para hacer una maqueta dejame de joder cuando hicimos dos cosas de asado miren como tengo a Blas ah mirá que es un salmón rosado que odile mirá la diferencia que hay acá con acá cuando hice el asado el otro día amigo el asado es en vivo se prendió fuego y bueno y eso Dylan va a seguir economía la rama de economía el día todo ese me quedó como vos tuviste dos segundos pero dos segundos no me quedó como la silla esa silla ah te quemaste con la silla me hice como un pan un pan tostado te quemaste el culo te sentaste en la silla estaba re caliente por el sol así que bueno amigos espero les haya gustado esta reacción loca y bueno nada más abrazo pato nos vemos gente chau chau